Si, algunos días que siento perder la fuerza Me da vueltas la cabeza, me da vueltas la cabeza Si ciertas melodías disminuyen mi confianza Quitan toda esperanza, quitan toda esperanza Es entonces que decido mirar mi interior Porque hay más de lo que muestro en mi corazón Es entonces que decido mirar mi interior Porque hay más de lo que muestro en mi corazón Es entonces que decido mirar mi interior Porque hay más de lo que muestro en mi corazón En mi corazón En mi corazón Encuentro cosas hermosas Mil cualidades Amor le sobra Encuentro ganas besas Llena de fuerza En la tormenta Yo sé que Nada me detiene Llena de fuerza En la tormenta Yo sé que Nada me detiene 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 Nada me detiene Nada me detiene Es entonces que decido mirar mi interior Porque hay más de lo que muestro Nada me detiene 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 Puedo lograr llegar a la meta Puedo lograr cumplir mis sueños Puedo lograr tocar destellas Lo sé, lo sé, lo sé Puedo lograr llegar a la meta Puedo lograr cumplir mis sueños Puedo lograr tocar destellas Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé